Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa en el canal y hoy amigos os voy a traer una partida bastante rara, dejémoslo ahí en el mapa de Clubhouse donde sinceramente en el otro equipo nos encontramos a un hacker, como bien podéis ver tanto en la miniatura y en el título del vídeo, pero sinceramente la verdad es que en esa partida pasa algo que sinceramente muy pocas veces nos encontramos a gente con esa mentalidad y con esas ganas de quitarse los hackers del juego, así que nada, solamente os voy a pedir una cosa y es que me dejéis en los comentarios que opináis y si os habéis encontrado a gente de ese estilo que haga algo parecido en alguna partida vuestra en PC, porque en Play iba a decir en consola, pero como en consola no hay hacker, así que imaginaos, no, pero lo mismo pasa con los dedos, o sea, así que dejadme en los comentarios si os habéis encontrado a gente parecida como la que vais a ver en el vídeo a continuación de la partida, pues bueno, en consola, en PC, cuando hay un hacker, cuando hay un dedos, lo que sea, no, así que nada chavos, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, luego os dejaré con una partida porque sinceramente esta no dura ni 5 minutos, así que nada, un like, una suscripción, estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción de un Gear Pass del año 5 si queréis participar, totalmente gratis, abajo en la descripción, nos vemos gente, disfrutar, adiós. Que el Bran a ver, el Bran a ver, está haciendo trampa y que van a botar la partida. Ah, está haciendo trampa. Sí, ellos dijeron, está haciendo trampa y vamos a botar la partida. Uy, popó, 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 popó. Uy, 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 uy. Mira, te hiciste tu ace, Pablo. Uy, 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 uy. Hostia, que si tengo amigas. Tenemos un hacker, un hacker, un hacker, un hacker. Esto es lo que es una buena comunidad. Vamos. Un hacker y el propio equipo la tira. Amigos, amigos. Literalmente, mapa de Clubhouse. En el otro equipo, un hacker y me dicen algo por vía interna que le han dicho por el pinganillo derecho que están matándose y suicidándose y matando al hacker para, pues, hacerle perder la partida. Sinceramente, el mejor video de vuestras vidas. Like, suscripción y proseguimos con la partida. Laucha, te amo. No sé qué te estás haciendo porque se quitaron el 100 kilos, así que no lo sé. Hostia, cierto. Ojo, eh. Hostia, vamos. Uy, uy. Yo dijeron. Uy, se cena chuletón, chicos. Chicos, se cena chuletón. ¿Sí? Es que no hay gente que se lo creen. Esto es todo bramado, ¿vale, chavales? Es que no hay gente que se lo creen. Es que, vamos a ver, es que no hay gente que se lo creen. Yo lo hago por la coña, realmente, ¿sabes? Pero, guau. ¿Solo queda uno? Guau. Hostia, Ángel, te amo. Muchas gracias por la sub. Literalmente, voy a jugar más con Narco y con Sam porque atraen a este tipo de personas y son free videos, amigo. Como digo, like. Tienes de reacción, Pablo. Tienes de reacción, Pablo. Tienes de reacción. No, 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 no me hables de eso. Háblame de hacker. Háblame de hacker. ¿Por qué? El Sam no es tonto. No es tonto el sábado, ¿verdad? ¿Ves tú? Si me dices a mí, si me dices a mí, si me dices a mí, a caramelo cuando pasa algo así. ¿Cómo nos ponemos? Nada, pero en serio. Impresionante. Me va a poner más a jugar con esta gente. Por eso mismo, tío, atraen a este tipo de personas, tío. La verdad que es impresionante, bro. Pues primero, vosotros habéis encontrado algún chito más en la operación. Este bien, gracias a nosotros. Yo ya tuve uno. Pero ganamos. Que por lo peor. ¡Buf! Un nuevo título va a eso. Y realmente la partida no va a durar ni cinco minutos. De hecho, ahora tiene la partida más rápida. Que te llame. En arco. Ah, 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 que hace la partida no vemos canalla. Sí. Bueno, chavales, ya sabéis que... No, no. Sí, bueno, ahora se me abude la pata. Bueno, sinceramente, una partida bastante rápida contra un chito. La verdad es que está bastante bien que nos encontremos con este tipo de personas en el otro equipo. Y aparte, y aparte, y aparte de eso, ¿no? Nos encontramos con un chito. Amigos, like, suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Más hackers, por favor. Nos vemos. Chao. Adiós más para el canal. Y bueno, como bien habéis visto, la verdad es que, bueno, sinceramente, muy poquitas veces me he encontrado a gente con ese pensamiento tan radical. En ese sentido y que quiera acabar la partida tan rápido cuando hay un hacker en su equipo, ¿no? Es una maldita locura. No sé si estarían todos en equipo. Yo supongo que sí. Pero, amor, que es lo que te digo. Aparte, mira, le quería darle una a un ranking. Y le he dado a un ranking sin querer. Estuve en mi principal. Así que, nada, tendremos que ganar esta partida. Así que lo he dicho. Espero que os haya molado esa, bueno, esa pequeña partida, ¿no? Donde enseño ahí un poquito cómo es la gente, ¿no? La verdad es que, como he dicho, lleva mucho tiempo. La verdad es que muy poquitas veces me he encontrado con gente que tuviese el pensamiento tan radical. Y que quiera acabar la partida tan rápido, como he dicho. Y, sinceramente, me sorprendió bastante. Por eso lo he subido, ¿no? La verdad es que me parece una locura, tío. No sé, ¿sabes? Es como que desde el inicio de la partida el pavo ya diciendo que era hacker y que quería acabar la partida. Que la iban a votar y tal. Y de una, ¿sabes? Sin pensarlo, tío. Y, sinceramente, gente así, tío. Son gente que hace falta más en el juego, ¿sabes? Más que nada por lo que te digo, tío. Vale, tenemos una persona fuera de cocina. Ok. Me voy a ir, bro. Me voy a ir. Sí, me voy a ir. Me voy a ir para no jugármela. Que voy a ganar la partida. Y, sinceramente, no me apetecería perderla, ¿no? Es lo que te digo. Está arriba, ¿no, el pavo? Literalmente acabo de dintear. Pero bueno, yo qué sé. Vale, el pavo se va para acá, chimba. Hay que llevar cuidado con esa... Con esa... Con la pava esta, tú. Con la no... A mí a mi izquierda, de hecho. Queda el último atacante. Última la tengo yo. No sé dónde está, bro. Qué pesada. Ah, bueno, se la ha cargado. Nice. Ok. El último en ventana, ¿no? Se ha subido para arriba. Vamos a dejar esto aquí. Se va a dropear, ¿no? Más seguro. Ok. Así que, bueno, lo he dicho. Tío, no os calentéis. Aguantaría esta. Justo se ha comido la trampa. Iba a entrar el pavo y justo se ha comido la trampa. Le va a tirar otra, ¿eh? Solo faltan 15 segundos. Me matas a comer la trampa otra vez. ¡Aguantar tiempo hostia! Se ha comido la trampa otra vez. Lava. Bueno, lo he dicho. Lo que se iba diciendo, ¿no? El tema de que haya gente así en el juego. La verdad es que mola mucho y, joder, sinceramente, pues limpia muchísimo lo que es el juego, ¿no? Yo lo he dicho, como he dicho antes, casi nunca me encontré con gente. Sí, sí que es cierto que, a ver, no sé realmente, porque ni me acuerdo. Esto era sacado a un directo y esto lo estoy grabando dos días después. No me acuerdo si eran una squad, ¿vale? Realmente. No me acuerdo si eran una squad de 4 o una squad, no sé, de 3 o lo que fuese. No me acuerdo, pero es que la partida acabó súper rápido y la mentalidad de los chableres era, literalmente, vamos a votar la partida, la tiramos, nos rendimos cuando podamos y listo. Y literalmente es que el hacker no puede hacer absolutamente nada. También te digo una cosa. O sea, si el hacker fuese muchísimo más descaro y quisiese ganar la partida, se pone el hacker este de volar, ¿sabes? Se pone el hacker, se pone mil mierdas y si el hacker quiere ganar la partida, la gana realmente, ¿no? Pero, a ver, si tienen los tipos de aimbot, wallhack o lo que sea, claramente se puede matar o se puede, ¿sabes? Entonces es lo que te digo. En ese sentido es fácil, ¿sabes? Pero vamos, cuando te toques un hacker de estos, todo es imposible, ¿eh? Te lo digo yo ya. Es putamente imposible. Pero, bueno, la verdad es que centralmente me sorprendió. Me sorprendió que acabase esa partida tan rápido con ese pensamiento. Y no sé, tío, sin más. Yo lo que te digo me sorprendió bastante, ¿sabes? Me he dicho, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Yo lo he dicho, no quería que este vídeo durase tanto, por así decirlo, pero es que me he metido en una ranca sin querer, básicamente. Y ya que estoy, pues, como en todo esto, ganamos la partida. Así que me lo tomo un poquito más en serio y ya está, ¿no? Así que eso, vamos a ver qué podemos hacer. Y le he hecho a quien go. Dejadme en los comentarios si... Bueno, ya lo he dicho en la introducción. Pero dejadme en los comentarios si vosotros os habéis encontrado a gente así, tan... Con esa mentalidad, bro, tipo de... Ni pensárselo, ¿sabes? Nos vamos a suicidarnos, vamos a perder la partida, vamos a votar. Y literalmente cuando nos podamos rendir, la perdemos lo más rápido posible y ya está. ¿Sabes? Es que literalmente no sé. Hay poquita gente que haga eso, ¿eh? Lo odio, en serio. Hay bastante poca gente que haga eso, tío. Pero está bien, tío, está bien, no sé, me mola, ¿sabes? Tipo... Sin pensárselo, tío, no sé. Es la hostia, tío, no sé, ¿sabes? Ese tipo de gente, no sé qué pintan el juego. Y joder. Yo que sé. Vale, yo he estado malo. Esta, esta. Muerta, amen, esta. Ok. Ok. Nada, eso estamos ya. ¿Van a? El último está afuera. No, lo animo con toda mi palla. Venga. La animada. Nada, pues vamos a contar aquí. Vale, está por atrás. Voy a dejar esto aquí. Y me voy. Uh, si aquí han abierto. Se han abierto aquí, tú. ¿Pero esto qué es? Vamos a aguantar aquí, ya va. Vamos a ver qué podemos hacer. Y no sé, tío, me sorprendió, ¿sabes? Me sorprendió. Pero bueno, la verdad es que de puta madre, tío. No sé. Que haya gente así en el juego, la verdad es que de puta madre. Es mucho más fácil cuando, lo que te digo, es mucho más fácil cuando, cuando estás en equipo, en un equipo de tres, en un equipo de cuatro. Porque si quieres votar la partida, o sea, quieres tirar rápido, si quieres perderla rápida, la puedes hacer matando al pavo, suicidándote, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y cuando vayas 2-0 perdiendo o 3-0 perdiendo, coges, cancela la partida, porque, bueno, porque eres mayoría, realmente creo que con cuatro votos, no sé, era una cosa rara, cancelaron la partida. No sé, no sé realmente lo que pasó, pero, sinceramente, lo que te digo, tío, no sé. Vale. Nice, bueno, bien jugado. Nice, pues la verdad es que ronda bastante rápida. Vamos a pasar ya con la ronda, chavales, que no quiero que este vídeo dure 25 minutos, sinceramente. Vamos allá. Ok, vale, ahí hemos, bueno, hemos, ha abierto el, el Vigil ahí ha abierto sus cosas. Ok. Voy a tirar ahí un pinche por si va, por si va, ¿no? O le es un pollo ya, tú. Ok. Ok. Bro, ¿lo ves? Aquí es cuando empezamos a perderle ondas y perdemos la partida, ¿no? Está bien, un 2-1, un 2-1 para, para ataque no está mal, eh, para ellos también tampoco está mal, así que hay que llevar cuidado como lo hacemos, hay que llevar cuidado como lo planteamos, eh, porque se puede perder la partida, se puede perder la partida. Esto, lo he comentado muchas veces, cuando te confías, ¿no? Cuando empiezas, vas 2-0 en defensa, tal, no sé qué, te piensas que vas a ganar la partida, luego la pierdes, ¿no? Veremos, a ver, lo bueno de este mapa es que es atacante y defensor, ¿sabes? Está muy balanceado en ese sentido. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va, vamos a ganar esto, lechco. Vea, va, vamos allá, lechco. Estamos con Ico, me he puesto la 1.5, porque le he visto, en la ronda que hemos perdido justo, he visto que el Pau tiene la 1.5 en la Ico y esto, efectivamente, no se tiene que mover nada. Dame un segundo que silencie el móvil. Nice. Y esto no se tiene que mover absolutamente nada con la Ico, tío. Y encima con la comando, ¿sabes? Nada, cero, ya te lo digo. Este arma, con esta mira, tiene que ser un láser del horror, ¿ya? Ya, vamos, ya te lo digo yo. ¡Ya te lo digo yo, vamos! Encima del arma ya, por si es un láser, pues imaginaos con esta mira, tío, que es súper precisa. Me gusta mucho la mira de 1.5. Vale, no tienes rotaciones. Ok, podemos plantar. Ok, we can plan on, be careful. Oye, amigo, que no te has muerto porque Dios no ha querido. ¿Dónde estás? Ya te has movido, ¿no? Te has movido para la izquierda de la puerta, ¿no? ¿O no? Sí, sí, moverte. Vale, voy a poner... Vale, ya está puesta. Nos hemos cargado a uno, no está mal. ¿Malo? No, guau. Os he dicho que esto se complica y que se va a perder. No mentía en ese sentido. Cuando digo que esto se va a perder, no mentía. No mentía. Y esto pasa mucho en solo Q. Y... Y toca mucho lo que voy a hacer los cojones un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esto también... Fíjate, dentro de poco voy a hacer una guía, ¿vale, chavales? Dentro de poco voy a hacer una guía donde voy a mencionar, donde voy a dar unos consejos, ¿vale? Para ganar más rondas en Ramos Witch, tanto en Defensa como en Ataque. Y... Y sinceramente voy a dar varios consejos, pero uno de estos... Uno, uno, uno que... Uno, uno que voy a dar... Es esto. Es esto. Literalmente lo que nos está pasando es lo que le pasa a muchísima gente. Vamos 2-0, estamos jugando muy bien. Nos conven... Nos venimos arriba, nos ponemos un tachanka, empezamos a trolear, empezamos a ir solos, empezamos a ir a por las kills. Y ahí es cuando perdemos. Y ahí es cuando perdemos. Pero bueno, es lo que hay. Estaréis viendo esta ronda, si la ganamos, si no, no la veréis, ¿vale? Porque sinceramente, como digo, no creo que este vídeo dure media hora, ¿vale? Simplemente quiero deciros de que, bueno, esto, como digo, es un consejo que daré una próxima vida, que la tendréis. Si no, es esta semana la que viene, ¿vale? Donde uno de los consejos es esto. No venirse arriba y no pensar que tenéis ganado una partida cuando vais 2-0 o 3-0. Porque literalmente os dan la vuelta y vosotros no os dais ni cuenta, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo, es lo que hay, ¿sabes? Sin más. Bueno, pues amigos, ronda perdida, ¿vale? Como he dicho, esto suele pasar siempre en rangos bajos, ¿vale? Porque, yo que sé, para veces es que ganan dos rondas y dicen, hostia, hemos ganado la partida ya, vamos a trolear, vamos a coger nuestra tachanca, vamos a hacer lo que nos salga de los cojones. Y así, pues, vamos a ganar y me lo voy a pasar bien y tal, tal, no sé qué, no sé cuántos, cuéntame más. Pues por esto, por esto, se pierde partida. Ya, la partida está perdida. 100% hemos perdido la ronda, ya se nos han puesto un 3-2, están en defensa, esta partida está perdida, ¿vale? Pero bueno, como digo, esto suele pasar mucho en rangos bajos, sobre todo, y en rangos altos también. Pero bueno, sinceramente, para que veáis cómo está el tema, y esto no es el solo Q, ¿eh? Esto también es cuando jugáis en equipo y demás, siempre suele pasar esto, nos confiamos, pensamos que somos Jesucristo y luego, pues tal, pasa lo que pasa, ¿no? Y luego las culpas son del juego, y luego las culpas son de los Choloco, y luego las culpas son del matchmaking, y luego las culpas son, claro, las culpas son de que tú has troleado, eso es lo que tú has hecho esta partida, trolear y trolear. Y vas 2-0 ganando, y te has puesto toda chanca, te ha puesto delante de una ventana que sabes que te van a aventar, pues tú te pones delante de una ventana y empiezas a hacer tonterías, ¿no? Pues ya está, pues perdemos la ronda y perdemos la partida, es lo que hay. El castle en la ronda de cocina que haces poniendo castle, te van a pusiar por atrás, te van a pusiar por atrás porque te van a escuchar que estás poniendo... Estás poniendo un castle en el minuto, quedan un minuto de ronda, tienes a gente en Bar Azul, le estás poniendo un castle en la ventana de cocina porque te lo han roto. Que aparte, tienes muchos huevos de hacer eso porque que no te hayan matado desde fuera de cocina, ya hay que tener polla, ¿eh? Te lo digo, ya hay que tener suerte. Pero es que también, es que es normal que te venga la gym por atrás y que te mate. Es normal que te haga eso, porque te está escuchando. Y eres friki, literalmente. ¿Sabes? Pero bueno, ¿qué he hecho? Que no me voy a calentar, no me voy a enfocar en la partida. Yo simplemente venía aquí, pues bueno, a hablar un poquito de lo que era... De estos chavales, ¿no? De estos chavales que nos encontramos el otro día. Y que la verdad es que me sorprendió bastante. Yo ya, sinceramente, me han quitado las ganas de jugar. Voy a entrar a lo yo, lo voy a ir a por kills y a tomar por sal, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Sin más. Fíjate, ahora no puedo coger el pixel este. Voy a tirarle piña. Ok. No llega, no. No ha llegado. No ha llegado, no. Se complica. Se complica. Ok. Claro, es mi info, claro. Claro, es mi info. Ahora quieres info, ¿no? Cuando vas perdiendo, ahora quieres info. Pero la info no la querías cuando íbamos 2-0 ganando y estabas con Tachanga. Ahí sí que no querías info, ¿has visto? No sé, tengo un drone, ¿no? Sí, tengo un drone, no sé ni dónde, pero bueno. Voy a meter por ventana de cocina, que sea lo que Dios quiera, te lo digo, ¿eh? Ahí tengo uno en bar azul, no me rompas el drone. Por culo. Voy a recargar. Voy a meter cocina. Bueno, pues bueno, así como se ganan, así como se ganan las rondas, ¿vale? Tipo, jugando, aparentemente así como se ganan las rondas. No sé en qué rango estaremos, pero así como se tienen que ganar las rondas, ¿no? Uno para uno siempre yendo solo, ¿vale? Y que sea lo que Dios quiera. Pues muy bien, sinceramente. La verdad que sí. Ya va, vamos allá. A ver si ganamos esto con la suerte que tenemos. A ver si lo podemos ganar. Eh, nadie en cachimba. Vale, bien, me gusta. Ok. Ok, 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 ok. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Están en cachimba. Están en cachimba. Vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos a darle caña. Vale, tienen drone. Aquí tienen de todo. Tienen de todo aquí, todo. Están acampados aquí. Madre de Dios. Están acampados aquí con todo, ¿eh? Ok, quizás en la conexión, ¿no? No, no llegan las balas, ¿no? No, no atraviesa del todo. No. No, no atraviesa del todo. Creo que no. No, no atraviesa las balas. No, no atraviesa las balas. No, no atraviesa las balas. Noografís. Marihuana, billetes de 100 Perdón, perdón ¿Me puedo aquí a cantar? No sé qué está haciendo, sinceramente No sé qué está haciendo, sinceramente, pero... nice Voy a aguantar aquí, vamos, no hay que hacer otra cosa Hay que aguantar, ya tengo la pucci Ese humo es lo más estúpido que he visto en mi vida Porque ahora no te voy a poder ver ¿Me aguantas eso? Bueno Nada, pues ganaremos esto, que será lo peor, ganaremos esto Si ganaremos esto, pero vamos, así no se juega una partida Así no se juega una partida Vamos Pero bueno, es lo que hay realmente, ¿no? Luego las culpas son del juego si perdemos, claro Bueno, las culpas son de emparejamiento, las culpas son, claro Es que siempre es la culpa del juego, amigos, siempre Última ronda, amigos y amigos Veamos, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, si ganamos o perdemos esto No se sabe A lo mejor me llevo un escopetazo De la L Y la verdad es que se siente muy fresco Sinceramente Vale, voy a poner otro lesión Mira, voy a poner otro lesión aquí Por sin plantas Por sin plantas Vale, esto está, chaval ¿En serio? Wow Ha abierto la ventana con esto Con la habilidad de ese Es que huele su polla, tío Es que huele su polla, tío Abre la ventana con una habilidad de ese Lo he amado, tío ¿Por qué me gusta tanto la mira 1.5, chavales? Venga, ya te deja tocar, que es lo que quería Recargándola Hostia, ya he dejado una ahí, fuck Ok, me ciega a mí No sé que está haciendo la Jhin, bro Sinceramente Ok ¿Cuál es un VIP, Ace? Vale, y agua ¿Aqua? Ah, que ya lo tengo dentro del chat Y aquí nadie habla Es un chat, guys Wow Wow Si cuando os digo que tenemos suerte Es un VIP, the last one Cuando os digo VIP, I think Ace Es un VIP No sé si está en VIP No sé, el puto monte Pero, pero, pero Vamos a ver, vamos a ver Madre dios Cuando os digo que Realmente Es suerte Es suerte Es tener suerte en las partidas Para que las ganes Es ridículo, eh Pero sí, la verdad que sí Literalmente decirme Vosotros ¿Cómo hemos ganado esta romba? ¿Cómo hemos ganado esta romba? Cambio cargador Eh, pensaba que literalmente Ya habíamos perdido Cuando a mí me habían matado Quedaba solo el collo y ya está Y, y luego resulta que Este mete un wallbang de la hostia El mute se carga a dos, tres personas Y, 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 y vamos tres versus uno Ahora, ahora resulta que es eso No sé, sin comentarios, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Bueno, eh, un placer como siempre Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece muchísimo, la verdad Y bueno, un placer Tenéis cazando hackers Una lista de reproducción Por si la queréis ver Eh, estará saliendo en la pantalla Ahora mismo Así que nada, un placer como siempre Y nos vemos el próximo vídeo Y bueno, y mira, voy a esperar A que me, a que me cuente Como que es ranked Porque muchos de vosotros Aparte de que, bueno No se vería el rango Son platas esta gente, por cierto Muy xd Eh, es ranked, vale Clasificatoria Para los amigos que digan que no es Un placer, chavales Nos vemos, adiós